Música ¿Algún resultado? Bueno, dos ceros, tranquilo ¿De dónde sos? De Enderson, provincia de Buenos Aires ¿Hace mucho que te salga? En el 2001 vivo en Palma de Mallorca ¿Sí? Sí ¿Tienes las entradas? Sí señor, el domingo ahí a ganar Un saludo a Enderson y a toda la gente de Boca que ha hecho el esfuerzo de venir desde Argentina ¡Vamos!